Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo Pisces, del 8 al 14 de diciembre de 2016, marcado por una bella dama. Esta bella dama es la reina de bastos. Viene a hablarnos también del 7 de bastos y la carta de las dificultades. Hay unos aspectos astrológicos que yo quiero compartir el día de hoy con vosotros y vosotras. Son los siguientes. Sol en Casa 11, estos aspectos tan vigentes del 8 al 14 de diciembre de 2016, podemos pensar y reflexionar en ellos. Sol en Casa 11, así como aquel puño que choca contra la tierra, así tú también sentirás esa fortaleza personal, de tal forma que repentinamente sentirás el despertar de los ojos y será como una visión repentina de todo lo bueno que te espera. Sol conjunción Saturno, así como aquel que al intentar subir la escalera del éxito encuentra que repentinamente todo se parte por la mitad, así tú entonces tendrás que desarrollar y aplicar esas herramientas o bastones que te permitan caminar por un sendero que quizás no sea el mejor, pero es el que provisionalmente toca caminar. Mercurio en Casa 11, así como aquellos que al conversar cada uno intenta imponer su punto de vista de advertencia, señalando las cosas que se hubieran evitado actuando según el buen proceder, así tú también encontrarás personas que intentarán mostrarte su punto de vista frente a la adversidad que tú atravieses. Tendrás esa actitud característica receptiva que te permitirá establecer diálogos asertivos. Vamos ahora sí, Pisces, del 8 al 14 de diciembre, 2016, marcado por esta bella dama que viene hoy en pantalla, Raider, reina de basto, la reina del basto del Raider, el 7 de basto, y miren esta carta, vienen las dificultades, pero estén seguros que viene en su aspecto más positivo. Neptuno en Pisces, así como aquel que siente el brillo de las estrellas en su mente, y decide comenzar a ascender por el arco iris para recibir todos los frutos de la vida, así tú también podrás observar como la mano de Dios te elevará, y así como un ángel tendrás alas en medio de las nubes, y no necesitarás volar, porque será la energía de la mano de Dios la que te elevará, lo cual es una energía muy propicia para cuidar niños o realizar obras de gran envergadura artística y de valores como composiciones musicales, artísticas, de teatro, simplemente de oficios religiosos, recuerda que emergerá de ti una sonrisa muy bonita, y tus ojos brillarán como diamante, así que tendrás la capacidad suficiente para extender tu mano y mostrar a otros las obras que con tu mano bendecida puedes realizar, sal y adicionalmente recibirás un brillo de estrella para compartir, así que mientras extiendes tu mano y sonríes, extiendes tu mano y sonríes, tendrás la capacidad para ser generoso y llegará un impulso a tu corazón para hacerte sentir que puedes ayudar a otros a su crecimiento e impulso personal, amigas, amigos, cuando se dice Neptuno en Pisces, así como aquel que siente el brillo de las estrellas en su mente, así como esta bella dama sentada con poder y trono, se lo certifica usted y decide comenzar a ascender por el arco iris para recibir todos los frutos de la vida marcado por el siete de basto, así también tu podrás observar como la mano de Dios te elevará y así como un ángel tendrás alas en medio de las nubes y no necesitarás volar porque será la energía de la mano de Dios la que te elevará lo cual es una energía muy propicia para cuidar niños o realizar obras de gran envergadura artística y de valores como composiciones musicales artísticas de teatro simplemente de oficios religiosos lo certifica la bella bendecida dama reina de basto que tal recuerda que emergerá de ti una sonrisa muy bonita y tus ojos brillarán así como esta bella preciosa y hermosísima dama que ven en pantalla marcado por la carta de las dificultades esta bella dama crecida con su sonrisa crecida con su fortaleza dice que emergerá de ti una sonrisa muy bonita y tus ojos brillarán como diamante así que tendrás la capacidad suficiente para extender tu mano ven a esta bella dama extendiendo su mano y mostrar a otros todas las obras que con tu mano bendecida puedes realizar y adicionalmente recibirás un brillo de estrella para compartir así que mientras extiendes la mano como esta bella dama y sonríes como lo hace esta bellísima hermosísima y preciosísima dama tendrás la capacidad para ser generoso y llegará un impulso a tu corazón para hacerte sentir que puedes ayudar a otros a su crecimiento e impulso personal le he certificado a usted amigo amiga de piscis palabra por palabra por las cartas el tarot es decir lo que dice en los cielos aquí en la tierra se certifica carta por carta así de sencillo así de sencillo para entregarle a usted un horóscopo el día de hoy certificado y que quede grabado para las naciones del mundo para la gloria de Dios para la obra universal pero es un horóscopo de fortaleza porque es solar pero también es de muchísima alegría porque estamos llenos impregnados de la gracia de la madre celestial que es la que nos da la alegría no hay otra no busque a otra es la madre celestial así de sencillo al final le daré el mensaje de la bella bendecida madre celestial pero antes de eso les traigo un mensaje porque este un horóscopo para de riqueza porque solar también es de dinero es de riqueza les traigo el mensaje de Trump Tower cita textual de Wikipedia de Trump Tower es un rascacielos de uso mixto ubicado en el 725 de la quinta avenida entre las calles cincuenta y seis cincuenta y siete en Midtown Manhattan Nueva York diseñado por Der Scud y promovido por Donald Ivana Trump y la equitable Life Assurance Company renombrada como AXA Equitable Life Insurance Company en 2004 la torre es propiedad y sede central de The Trump Organization y alberga el ático que Donald Trump usa como residencia primaria las tiendas de la planta baja de la torre fueron abiertas al comienzo al comercio el 30 de noviembre de 1983 seguimos la cita de Wikipedia la apertura del atrio y las tiendas se celebró el 14 de febrero de 1983 mientras que los apartamentos y las oficinas se inauguraron poco después HRH Construcción fue el contratista del edificio y la ejecutiva de la construcción fue Bárbara Rez fin de la cita textual de Wikipedia este es un horóscopo solar por ser solares también de conocimiento de asertividad de alguna manera se pudiera decir también de trascendencia y sabiduría hoy The Trump Tower según mi investigación astro espiritual está marcado miren que belleza ven todo el oro que hay detrás de esas cartas por la carta de la inversión si alguna alguno de ustedes ha sentido todo el oro que está emanando esta carta hágamelo saber hágamelo saber en los comentarios del video para que hablemos toda la energía espiritual que trae esta carta vinculada de Trump Tower si ha sentido los cofres de oro que trae esta carta porque Trump Tower esta carta está diciendo que está marcado por la inversión pero ellos en el mundo espiritual y si usted lo ha sentido en este momento en su mente hágamelo saber en los comentarios del video en este momento en el reino celestial están diciendo esta carta está diciendo que de Trump Tower es una organización de muchos cofres de oro cofres de oros ok dice de muchísimos cofres de oro de kilates de oro ok así que muy emocionado el mundo espiritual cuando hablan del Trump Tower ok por el esplendor de la riqueza ok imagínense ustedes y bueno vincularlo con la lectura de cítica Wikipedia que di cuando se dice la propiedad y sede central de Trump Organization imagínense imagínense de la organización de Trump es la sede central de Trump Tower ok así que ya ven porque este en el mundo espiritual hablan con tanta alegría de esto con tanta emoción ok porque de alguna manera está marcado por la carta esta bellísima carta de la inversión pero hoy ella habla de mucha alegría de gente afortunada dice esta carta que la gente que está vinculada con esta torre es gente muy afortunada es gente que viaja tanto por aire como por mar es decir tanto por avión que ellos dicen que tienen alas que tanto por avión como por mar es decir están hablando inclusive de yates ok increíble bellísima bellísima la energía espiritual de esta torre si usted os repito amiga amigo si usted ha sentido todo lo que expresa esta carta lo ha percibido en su mente también ha sentido esta energía espiritual de poder y de riqueza hágamelo saber en la cajita de los comentarios para que conversemos lo que usted ha captado de la carta y así podamos construir y conversar podamos conversar de toda esta energía astro espiritual de tanta riqueza recordemos que la madre celestial desea vernos ricos a todos a todas pero sobre todo a todos sus hijos por supuesto ella es selectiva a todos sus hijos especialmente que seamos verdaderamente ricos y afortunados pero especialmente todos sus hijos ok bien amigas amigos voy a cerrar el horóscopo Pisi del 8 al 14 de diciembre 2016 con esta carta el mensaje de esta carta pero ya este mensaje es ya diciéndole a la madre celestial que intervenga para darnos el mensaje ok sería otra forma de horóscopo vamos a ver con estas cartas vinculadas ya estas cartas están tocadas por la madre celestial vamos a ver que nos dice la madre celestial al respecto vamos a recibir el horóscopo bendecido pero ya por la madre celestial se habla se habla de esplendor de mujer se habla de mujeres que al quitarse sus vestiduras así como aquella mujer que al quitarse sus vestiduras muestra todo su esplendor físico así serán muchas damas que mostrarán un gran esplendor físico un gran esplendor cultural y las vestiduras estarán sobrando porque será tal su belleza física que su belleza digamos personal tendrá que salir a la palestra ok estamos hablando de una semana muy buena muy especial sobre todo para aquellas damas que son modelos y que están vinculadas con el ámbito de la belleza ok vamos ahora a recibir miren que bella carta miren esa bella dama tan elegante vamos a recibir ahora el otro mensaje es de la madre celestial otro mensaje bendecido de la madre celestial para las naciones del mundo vamos a ver que mensaje bendecido nos trae la grande nos trae la sublime nos trae la madre celestial dice que aquel como cuando es atacado por una estaca y esa estaca se le intentan clavar en el estómago pero coloca sus manos y con fortaleza hace que intercedan sus manos encendidas en luz para girar la situación y el que es atacado termina en el piso así ustedes amigas amigos tendrán la posibilidad esta semana para detener los ataques de tercero y con argumentos fuertes vencerlos y ponerlos a sus pies para que ellos entiendan quien es el que tiene la verdadera luz quien es el que tiene digamos la verdadera fortaleza y su impulso no será de venganza sino simplemente pondrán el pie encima de aquel pero para detenerlo para decirle epa un momento quédate quieto no te sigas moviendo porque ustedes amigas amigos que están unidos por este anillo de luz nuestras manos están encendidas y tomadas en luz saben que tendrán su mirada no en eso que han vencido no en eso en ese ataque vil que ustedes han detenido sino que ustedes amigas amigos tendrán su mirada en las estrellas estarán pensando en mejorar su estatus y calidad de vida bendecidos sean si ustedes amigas amigos han sentido un impulso de luz para su vida con estas cartas o simplemente han sentido un pensamiento para su vida positivo hágamelo saber en los comentarios del video para que juntos podamos seguir en contacto recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com con muchas bendiciones a todos